Y luego del hallazgo de irregularidades en la entrega de siete nuevas máquinas de bomberos, el cuerpo oficial informó hoy que los vehículos de emergencia llegarán el próximo año. Pero que siguen este proceso, José Camilo, cuéntanos. Aníbal, el contrato para la adquisición de los chasis de estos carros fue reactivado, con un nudo sesionario y sin costos adicionales. El 22 de marzo del 2024 se debían haberse entregado siete nuevas máquinas extintoras de bomberos. Sin embargo, a esa fecha, el chasis de los vehículos no tenía ningún avance. Luego de la inhabilidad sobreviniente que se generó en el contrato 588-2022 desde Bomberos, Bogotá, se lograron adelantar todas las actuaciones para superar la situación jurídica y las dificultades que se presentaron en el marco de la ejecución del contrato. En el 2022 se adjudicó el contrato por más de seis mil millones de pesos para la realización de estas máquinas. Y este valor se mantendría luego de que la entidad autorizara la sesión a la firma KPN Colombia-SAS. Yo hago una pregunta a la señora directora del Cuerpo Oficial de Bomberos. Dice que la plata no, que fue sin costos, que la plata no se perdió. Le pregunto, ¿será cierto que a esta firma KPN le van a entregar un contrato para trajes de bomberos y que de ahí saldría la platica a los dos mil y pico millones que están embolatados? Se espera que los vehículos estén al servicio de la ciudadanía durante el primer trimestre del año 2025.